Vamos entonces, miren, esto es muy simple y hay que tenerle mucho miedo, ¿ok? Miedo por el desentendimiento. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la preparación, y otra cosa es la sabiduría, ¿ok? La sabiduría tiene que ver con el entendimiento, ¿ok? El entendimiento que tienes de las cosas tiene que ver con la lucha. La lucha tiene que ver con las guerras, pero las guerras vienen pregunidas de batallas, ¿ok? Para ganar una guerra, tienes que haber peleado una que otra batalla, ¿ok? Es la batalla la que te califica a tomar el último bastión, ¿ok? Pero si tú no entiendes lo que está pasando, lo más probable es que tampoco entiendas a tu enemigo. Tienes que entender el fenómeno, el fenómeno que acontece en tu propio escenario tiene que ser entendido. Si no lo entiendes, nunca vas a saber cuál es tu enemigo. El enemigo del Perú en este momento es un enemigo doméstico, es el propio peruano. Y ese enemigo se llama desentendimiento, la falta de comprensión de los fenómenos. Hay un desentendimiento de los eventos. No entiendo lo que está pasando, no sé qué cosa es lo que está pasando. Cuando no sabes qué es lo que está pasando, es porque no entiendes qué pasó, qué está pasando, peor aún, qué pasará. No estás en capacidad de anticipar. La anticipación es lo que te permite lograr objetivos grandes. En Perú, a partir de Sumiria, de su gente más notable, la misma población, una fracción del legislativo, están pidiendo la condena de esta señora, Dina Boloarte, que es la presidenta legítima del Perú, independientemente de que a mucha gente no le guste, yo considero que es una persona que no tiene la capacidad como para ejercer ese cargo, se le está acusando de ser la asesina de estos, va, no sé, 49, 50, 50 y pico, son como 70 y pico, pero le están reprochando la muerte de más o menos 50 personas. Este reproche no pasa por ser simplemente un reproche, viene adscrito y adjunto a una condena, una condena de 25 años, ¿ok? Ahora bien, se juntan todas estas voces de notables, ex embajadores, embajadores, legisladores, la media peruana, la prensa peruana, personajes como Hildebrandt, como la señora Rosa María Palacios, varios, empiezan a exigir que a esta mujer se le metan 25, pero parten de un concepto errado, porque la presunción es la siguiente, si le metemos 25, resolvemos la denuncia de los deudos, si le metemos 25, justificamos este genocidio del que todos somos responsables, toda esta gente que está levantando el dedo, el señor también, este, Shalom Shabbat Gorriti, también, también, que es especializado, tiene un equipo especializado en hacer estas cosas, a estos seguimientos. Y entonces, porque todos somos responsables, todos somos responsables de lo que pasó, si tú tienes la direta electoral y tienes un pasaporte, perdón, tú eres responsable de lo que pasó, no se puede tomar un aeropuerto, no se... meta... volvemos a lo mismo, desentendimiento, yo no entiendo las cosas, cuando no entiendes las cosas, no hay diploma académico que te zafe, no entiendes, no te da la cabeza, no te da la cabeza, estás bien, yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo conozco la historia del Perú, ay Dios mío, yo la conozco, ustedes le quieren meter 25, está bien, métanle 25, van a esperar ahí, ¿no? frotándose las manos, carajo, ya le toca salir, ya le toca salir, ya le toca salir, le vamos a meter 25, te estás metiendo 25 tú, eso es lo que no sabes, cuando ustedes piensan, en condenar a esta mujer, y meterle 25, por tus responsabilidades, todos somos responsables, de lo que aconteció, si el comandante en jefe del ejército, se quiere sacudir las espaldas, y decir nosotros recibimos, escuchen lo que voy a decir, escuchen bien, lo que voy a decir, porque esto pasa por el desentendimiento, si el comandante en jefe, de las fuerzas armadas dice, nosotros actuamos, a partir de indicaciones, de la señora presidenta de la república, tú no puedes ir a la guerra, te la tiro así, cortita, tú no puedes ir a la guerra, deja que un comandante, que un coronel, asuma la comandancia en jefe, hay que subir ahí, hay que promover a alguien, y tú no puedes ir a la guerra, tú le estás diciendo, a toda la nación peruana, yo no estoy en capacidad, un general, del ejército, comandante en jefe, de las fuerzas armadas, general de la fuerza aérea peruana, almirante de la armada peruana, tiene que estar en capacidad, de decir, se hizo lo que se hizo, porque no quedaba otra, pero saltan esas voces, no, no, 25, 25, 25, 25, y después qué, y después qué, entonces, el Perú, llega, a un remanso de tranquilidad, en el que se convocan elecciones, gana un pobre infeliz, una torrante, un tipo sin capacidad, o una mujer sin capacidad, sin tener un entendimiento de las cosas, y ese remanso, de la noche a la mañana, se vuelve a convertir en un incendio, ¿por qué? 25, métanle 25, esa hija de puta, métanle 25, porque tú pediste 25, te olvidaste del cambio, 25 más, ajá, y la inversión, ¿de cuánto es la inversión? 25 más, ajá, 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 pero ahí viene la gente, que también invirtió contigo, y que te va a pedir, 25 más, ajá, 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 tú pensabas que eras inteligente, ¿no? a que te dé entendimiento de las cosas, parecido a la sabiduría, 25, más 25, más 25, una nación desarticulada, caótica, incertidumbre, ajá, eso es lo que querías, ahí la tienes, para que, shalom, shabbat, gorriti, esté, tranquilo, la señora Rosa María Palacio, ya, le metí 25, esta hija de puta, 25, métanle 25, y el país destrozado, Gilderán también, ¿no? 25, esta hija de puta, y el país destrozado, sin cimientos, sin estructura, cuando ustedes, no logran, vislumbrar, no acometer, vislumbrar, el futuro se vislumbra, y se anticipa, un país ordenado, no hay nada para ustedes, no hay absolutamente, nada para ustedes, nada justifica, la muerte de una persona, nada, nada justifica, la muerte de una persona, nada justifica, la muerte de una persona, que ni siquiera estuviera, cerca del aeropuerto, o de cualquiera de los aeropuertos, que se intentó, atentar, pero, el destino, de una nación, tiene que ser observado, a partir del entendimiento, que tú no lo tienes, me estás escuchando, y sabes perfectamente, lo que te estoy diciendo, tú no lo tienes, tú no lo tienes, y me estoy dirigiendo, a la señora Rosa María Palacios, al señor Shalom Shabbat Borreiti, al señor Gilderan, no lo tiene, y el señor Belmond, lamentablemente, también se ha metido, en este baile de los que sobran, para dejar prisionero, miren ustedes, a toda una nación, los prisioneros, ¿de qué? del caos, de la zozobra, de la incertidumbre, de no poder, no poder tirar para adelante, 25, ¡híjate hija de puta, 25, mierda, hay que meterle 25, ¿y después qué? ¿y después qué? no, no, Shalom Shabbat, ya hizo todo, todo su reportaje, ya, 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 es un monstruo, ¿y después qué? ¿y después qué? ¿y después qué? ¿y después qué? que arroje la primera piedra, el que esté libre de pecado, esto no va para Shalom Shabbat, Jesús es un profeta, de acuerdo al culto judío, ¿ok? pero si va para Rosa María Palacio, para Hildebrandt, para el mismo señor Ricardo Belmond, ¿y después qué? ¿y después qué? ¿tú vas a resolver este problema? ¡tú no puedes, brother! ¡tú no puedes! ¡no puedes! ¡no, no puedes! ¡lo has demostrado! ¡has tenido 200 años! ¡200 años! para resolver los problemas de una nación, una nación envuelta en un traje que no le quepa, ¿no? Somos una monarquía, un imperio, fungiendo de república, ¡ay! ¡ay! ¡ay, alza la mano! ¡si me está gozando! Pero eso no importa, esos son, esos son criterios míos, ¿no? ¿y después qué? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? El próximo reportaje, el próximo gran fracaso, porque claro, ¿qué argumentos puede tener el próximo o la próxima presidente? Que me safe la minería, estamos en primera, le metemos segunda y ahí nos quedamos, ¡ay, ya está, tú, tal, aquí me importa! Mientras tanto, la señora Dina Valorte, ¡ya! ¡25! ¡25! ¡es hija de puta! ¡25! ¡25! Tú vas a estar muy contento, seguramente. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¡Yo, yo! ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¡Qué mierda! Mi vida continúa. No reclames después. No reclames. Si te vas a meter un cagadón, asegúrate que tengas un buen toilet donde sentarte y asegúrate que tengas papel higiénico y no sé, un tachito de repente, ¿no? para ir a tirar el mierdón que vas extrayendo de esas dos nalgas. Pero, cuídate las espaldas. prepara una salida del país, de repente. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Otro discurso presidencial, otro pan con mierda, otro desfile de fulanos que le cuelgan una sábana en la cintura. Ministra de la mujer. ¡Ay, Dios mío! Esto es una abominación. Una abominación. Ahora, si tú me dijeras, ¿yo tengo con qué? Ok, está bien, métele 25. Métele 25. Está bien. Yo tengo con qué. Está bien, está bien. Tiene estos argumentos. Está bien. Métele 25. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Cuando escriben esos artículos y hacen esos reportajes y sobre todo solicitan los 25 años para Dina Boluarte sin llegar a un entendimiento y decir, puta madre, no es que la cagamos todos. No es que todos, todos los peruanos hemos metido la pata. No es que todos somos responsables de esta mierda. ¿Por qué no hacemos algo para que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo le explicamos a la gente que un aeropuerto es una locación estratégica? ¡Por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que un momento esto se los dice un hijito de papá. que no había forma de sacar a los ecuatorianos de Tiwinsa. ¡Yo, yo! 25 a Dina Boluarte, carajo, eso me va a hacer feliz. ¿No? Traigan esas pilsen, esas cristal. ¡Ajá! Un cevichito. Un cevichito. ¿No? El remate del ojo. Un cevichito. Un cevichito. Ahí está. ¿Ah? Ahí está. ¡Ajá! No pudimos echar a los ecuatorianos de Tiwinsa. Tuvimos que entregar un kilómetro de territorio nacional. ¿Cómo le da ver? Un hijito de papá le dice eso. Un hijito de papá. Yo soy la mayor escoria que puede haber. Porque puede salir de una sociedad. Y yo te lo digo. Cuando Grau cae le ganamos y entrega su vida por todos nosotros y vislumbra una gran nación antes de entregar el huáscar. ¿Ok? Él nunca se imaginó. que algún día lo que el peruano buscaría no fuera otra cosa que destruir más el país. Cada vez que ustedes lesionan a las fuerzas armadas ustedes están beneficiando a nuestros vecinos que tanto nos odian. los del sur se quedaron tres años en la casa de Pizarro. ¡Ajá! Levanten la mano si tú estás gozando. ¡Chigo! ¡Chigo! ¡Qué clase galón! ¡Qué clase galón! ¡Miguel! Ustedes quieren 25 para Dinaholó Está bien. Está bien. Firmen un documento. Firmen un documento. Salón Chabá Borriti Fildebrand Ricardo Gelmo Yo le tengo mucho aprecio mucho afecto. Lo está pidiendo también 25 para Dinaholó Borrón. Firmen un documento. Y sobre todo la señora Rosa María Palacios que por él puerilmente expone un espíritu contrito que no puede ser que no puede quedar así que no somos 49 vidas y la nación peruana ¿dónde queda? a expensas de quién de quién de quién de quién ¿pensas de quién? ¿qué vas a hacer tú? nada ¿no vas a hacer nada? vas a prender tu televisión o lo vas a ver por YouTube lo que sea el discurso presidencial del próximo presidente o la próxima presidenta cuando termine el discurso dirás qué buena rascada de huevos y ahora ¿qué le espera al país? la misma mierda la misma mierda las mismas protestas y dejar en manos al país de estos delincuentes donde hubo filtración no todos no todos no todos donde hubo filtración terrorista claro que sí cuando uno trabaja en ventas tú eres el gerente comercial toda decisión que tomen los vendedores generalmente vienen desde arriba hay vendedores que por supuesto toman sus propias decisiones no tienen que consultar porque el gerente comercial confía en el entendimiento que tiene el vendedor de su locación de su mercado de sus clientes cuando estas señoras campesinas de Puno marcharon en Lima tenían directivas bastante bien asignadas y no venían de Pluto o de Mickey Mouse o de Minnie o de los Power Rangers venían de gente de Pezuki de Pezuki o de Pezuki hay que meterlo 25 para que esta gente esté tranquila y tengan buenos editoriales ¿no? un programa sorpresa el domingo ¡ay sí que está muerto! mira lo que pasó y esto sí está mal claro que está mal el destino del país y el destino del país y el destino del país ¿qué? y el destino del país ¿qué? y el destino del país ¿qué? yo le bendiga yo le bendiga y el destino del país